¿Cómo es que es ese escenario de la toma del poder? Mucha gente está creyendo que es una manguangua, que solo por vía electoral, no hay elecciones, ¿qué hacemos entonces? Las que hay son de trampa. ¿Cómo se hace para quitar a esta gente del poder? Echarla, sacarla de ahí. Tiene que ser por vía armada, mis amigos. La vía armada supone entonces el asalto a Miraflores, y desde Miraflores el país se organiza. Ojalá fuera así. Esa papaya, eso fue posible antes. Cuando andábamos nosotros en correrías golpistas, eso era así de posible. Pero ahorita, con el AMPA desbordada, guerrillas extranjeras, etcétera, etcétera. Yo lamento decirle, pero lo más probable es que la limpieza del país y la reconquista de nuestro Estado es por etapas y geográficamente, digamos, espacialmente conquistada palmo a palmo. Empezado por Muiria, entonces nos venimos hacia Caracas hasta llegar a Maracaibo. O nos venimos desde Apure hasta llegar a Caracas, llegar a Guille, llegar a Maracaibo. Pero el control territorial tiene que ser una realidad futura en esto de poder disponer de un territorio. Yo lo que nunca he entendido, ¿de dónde Guaidó y sus amiguetes allí de la MUL, Julio Borges? Carajo, que se fue rápido a Estados Unidos, para Bogotá, etcétera. ¿Cómo es que ellos se imaginan una presidencia de Guaidó en el territorio nacional? Entonces, si no puedes dirigir ni dos manzanas, chico, no tienes dos o tres policías armados. ¿Cómo es que tú puedes ser un gobierno? Esto es lo que el vagabundo Diosdado, si es que se salva el coronavirus, entonces me lo ponen en el vaso alto. No, es que el gobierno Guaidó no dispone, sino y que de autoridad moral. Pero cuando los inmorales que te rodean se han robado lo que era propio y lo que era gente, no era por fin de nada. Se han robado hasta las venas para los santos. ¿Cómo vas tú a tener autoridad moral de que seas ningún gobierno de nada? Yo no estoy con esto prestigiando el gobierno. El gobierno es una cáfila de malandro, de la peor especie. Eso ya estaba resuelto, que era bicharraco que había que, ojalá, fusilar. Pero estamos hablando desde quienes se supone era la alternativa frente a este gobierno. Esa alternativa frente a este gobierno, de parte de esa MUD y de parte de esa coyunda que ahí organizan alrededor de Guaidó los partidarios del Estado del Partido, eso no solo no va a más, sino que han desacreditado todas las banderas con las cuales insurgieron. Hay que ir a elecciones. No, no vamos a ir a ninguna elección. Hasta no tener garantía que Cisnero está limpio y sin beneficio. No sé si Rayo Caracas deba volver al aire libre ni que te le vende. Yo no sé, porque las nuevas comunicaciones son distintas, mira. Pero no es porque lo diga yo como candidato a dictador, sino que no deben ser las maneras como un grupo de sangranos de la élite del poder y de las grandes familias resolvían con sus televisoras escoger el finpollo que iban a elegir para la presidencia que le sirviera a sus intereses pecuniarios. ¿Qué bolichicos tendrán en mente los bolichicos? ¿Qué chicos para la política tendrán en mente para los bolichicos y meterle 500 millones, 200 millones de dólares? No, no vuelven más. Ahí en ese sentido es que los chavistas a la consigna no volverán y llegan a los chavistas ni los de la cuarta, ni sus vástagos, ni todo lo que signifique el perraje de la alta de la alta histocracia política de Venezuela toda amamantada en los reales robados y en las facilidades de empresas y en los tráficos con divisas, Recadis, Cadivi y todos sus sustitutos. Eso no vuelve, no puede volver. El nuevo Estado de Venezuela tiene que ser un Estado de gente honorable, muy pequeño, muy eficiente, sujeto permanentemente al control de la población. Gracias.